Hola niños, ¿cómo están? Realmente espero que todos estén bien y que se estén cuidando en sus casas. Les he estado mandando algunos videos e instrucciones, material para que puedan hacer en su casa. Pero también les quiero decir que tal como dijo el rector de nuestro colegio, quiero que estén tranquilos, que esos ejercicios son para que ustedes puedan avanzar en sus casas, para que puedan desarrollar habilidades como de observación, habilidades de motricidad fina, o seguir aprendiendo cosas de arte o simplemente para entretenerse, para mantenerse ocupados en cosas útiles. Esos ejercicios y ese material que les envío no va a ser evaluado con una nota, entonces no se preocupen por eso. Están los videos grabados en este canal de YouTube, ustedes los pueden visitar cuando quieran y pueden avanzar cada uno a su ritmo. Entonces, no se preocupen, tómenlo con calma, pero son ejercicios que están diseñados para ustedes, para que puedan seguir en su casa desarrollando habilidades artísticas. Además, ustedes pueden buscar distintas opciones de material. Si yo les digo, utilicen un cartón piedra, ustedes pueden buscar un cartón de caja, o si tienen cualquier otra cosa en la casa, lo pueden utilizar. Busquen las alternativas que tengan a mano. Todo sirve. Entonces, no importa si no tienen exactamente los materiales que yo les estoy diciendo. Por otro lado, quería recordarles algo súper importante. ¿Recuerdan esto? Que lo teníamos en la sala de clases, ¿cierto? Yo se los presenté el primer día, y ahora también está en el banner de este canal de YouTube, en la parte de arriba. Se los quiero recordar, porque esta era nuestra declaración de principios. ¿Cómo íbamos a conducirnos durante todo este año en la clase de artes? Y yo les comentaba que las habilidades que tenemos en arte y que desarrollamos, no solamente sirven para hacer trabajos artísticos, un cuadro, una pintura, una escultura, sino que también sirven para que en nuestro cerebro se hagan ciertas conexiones neuronales que nos sirven para después aplicar en toda la vida. ¿Recuerdan el primer dibujo? Que era un ojo, ¿cierto? Y alrededor del ojo dice, observar y apreciar. Observar, tal vez, colores que antes nunca viste. Apreciar, o sea, encontrar las cosas bonitas en algo que antes no lo veías. Y esto también nos puede servir para la vida cotidiana. Tal vez en estos momentos podemos observar que nuestros papás nos quieren bastante, ¿cierto? Más de lo que creíamos. O podemos observar que también nuestros papás o nuestras mamás trabajan mucho en la casa. Luego viene el dibujo del cerebro, ¿cierto? El cerebro. Y allí dice reflexionar y analizar. Podemos reflexionar sobre algún cuadro, por ejemplo, en qué contexto fue hecho, qué material utilizó. Podemos analizar su composición. Cómo el artista fue ordenando los elementos dentro de un cuadro para expresar algo. Pero también podemos analizar cosas, por ejemplo, como, ¿qué está pasando hoy en día en mi país, en el mundo? Estamos en una situación en que tenemos que estar en cuarentena, dentro de nuestras casas, cuidándonos. Entonces, ¿cómo las voy a enfrentar? ¿Voy a dejar que las cosas me pasen por encima y sin yo hacer nada? ¿O me voy a poner objetivos? ¿Voy a aprovechar el tiempo leyendo esos libros que nunca tuve tiempo para leer? ¿O esas manualidades que me encantaría hacer? ¿O tal vez para ayudar a la mamá? ¿Cierto? O para ser cariñosos con el papá, con los hermanos, con quien sea que ustedes vivan. Y este me gusta mucho, que es el corazón. Y el corazón a su alrededor dice, Empatizar y dialogar. Para esto necesitamos tener un corazón sensible. Un corazón sensible a nuestro entorno, a lo que estamos viendo, a lo que está sucediendo, ¿cierto? Y dice, dialogar, aunque no esté de acuerdo con quien esté al lado mío, puedo conversar y podemos solucionar todo conversando, ¿cierto? Y empatizar que nos ponemos en el lugar del otro. No solamente de quien está cerca mío, sino un poquito más lejos. En esta situación, tal vez hay gente que no está tan cómoda como nosotros, que tiene necesidades y también entonces podemos empatizar con ellos y tal vez llegar a ayudarlos también. Y por último tenemos las dos manitos, y allí dice, practicar y crear. Entonces yo les propongo, luego que usamos nuestros ojos, nuestro cerebro, nuestro corazón, entonces ahora podemos usar nuestras manos, crear y practicar. Cosas de arte, sí, pero también en la vida cotidiana. Podemos cocinar para nuestra familia, podemos hacer cosas por nuestros vecinos, observar nuestro entorno. Entonces vamos a desarrollar habilidades artísticas y también para la vida. Chicos, espero que estén realmente muy bien en sus casas. Probablemente yo les voy a enviar algún tipo de evaluación formativa. Eso significa que les envío una pauta de evaluación para que ustedes mismos sepan y vean cómo están haciendo las cosas, si están cumpliendo los objetivos. Pero eso no llevará una nota. Así es que disfrútenlo, háganlo cada uno a su ritmo. También les voy a estar mandando material alternativo como mapas con animales entretenidos para pintar o cosas para armar con sus manos. También a los más grandes les he estado mandando link de galerías de arte o de obras de teatro, o películas muy interesantes, documentales, para que cada uno a su ritmo aproveche muy bien el tiempo y aproveche de hacer cosas que tal vez en un tiempo normal no podía hacer. Un abrazo muy grande, un gran saludo para todos y cualquier cosa estoy para ayudarles. Me pueden consultar y preguntar. Espero que nos veamos pronto. Cuídense mucho. Chao.